La campaña del oficialismo 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 El debate es el que se llama Sergio Massa, desde San Nicolás, móvil, contestaba y claro, trataban de repreguntar, de interrumpirlo y Sergio Massa, hasta que no redondeara su idea, el famoso no escucho, no escucho. Massa, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hay que plantear una alianza estratégica de todos los sectores, que dé la pelea contra los problemas que tiene la gente todos los días. Hace aproximadamente 30 días, cuando hablamos de cuestiones vinculadas a lo propositivo, nosotros no vamos a decir Pedro es tal cosa, Juan es tal otra, que requiere dirigentes, que en lugar de andar discutiendo bajezas... Dios nos dio dos orejas y una boca, con lo cual tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Eso fue lo que definimos en el momento que decidimos constituirnos como una fuerza política alternativa. ¿Me está escuchando? No, le quería preguntar, ¿no? Que los municipios tengan una herramienta de prevención. Ahora Massa... Y conocer su opinión en distintos temas. Massa, te dice todo el tiempo, no quiero un país de tanta confrontación. Nada, eso es lo que está diciendo el del patrón Jiménez, aleluya. ¿Tu vieja y tu viejo te acompañan también? Me acompañan en estar al lado mío, en juntar a la familia. Disfruta a tu familia, no comitas el error de tu papá. Disfruta a tu familia. Juntar a la familia. La lista de Massa es claramente un casting de famosos, lo que se ha hecho, entonces se van juntando. Convocar gente que viene de distintos sectores, del PRO. El acuerdo que alcancé con Sergio Massa, espero que se trabaje en transmitirle a la gente con coherencia, que lo que se busca es ponerle un límite al kirchnerismo. ¿Se nota que Massa es un candidato de la derecha, para decirlo más abiertamente? Y me adivinaste el pensamiento. Hoy hay, lógicamente, montada una campaña para superinflar a este candidato. Vamos a hablar con Sergio Massa, es el hombre del momento. Le voy a contar una anécdota muy menor para la jerarquía o para el prestigio del programa. ¿Qué tal, Massa? ¿Cómo andas? La nota te habla. ¿Qué estás haciendo campaña toda la semana? Le agradezco mucho, Jorge, la posibilidad de contarle a la gente lo que estamos haciendo. Hoy hay, lógicamente, montada una campaña para superinflar a este candidato. Lo inconcebible, les digo la verdad, en el Congreso debe haber no más de 20, mínimo, proyectos para modificar el tema del impuesto a las ganancias. Ninguno fue tapa del Clarín. Tapa del diario Clarín del domingo 21 de julio. Impulsará Massa una baja en el impuesto a ganancias. Debe haber no más de 20 proyectos. Ninguno fue tapa del Clarín. Ellos han decidido que Massa sea su candidato. Vamos a hacer una pausa enseguida, seguimos repasando la actividad del Papa Francisco en Brasil. Vuelve, todo vuelve, vuelve, todo lo que da la vida te devuelve. Vuelve, todo lo que da la vida te devuelve. Bueno, veíamos. Lo que habría que preguntarse acá es qué es aquello que debería volver, qué es lo que vuelve. Porque en lugar de apuntar al futuro está hablando de algo que va a volver. Un tema que necesito que me ayuden es a los temas económicos, por eso le pedí arredrado. Esta modificación cambiaria que ha hecho el ministro Cavallo. Sin duda tenés en el ministro de Economía, probablemente al economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. Al economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina. La convertirá esta fuerte, que están los recursos, las espaldas suficientes como para respaldar el uno a uno. Los temas económicos, por eso le pedí arredrado. Vuelve, vuelve. El obredrado que está con masa acaba de decir que hay que votar a Barrio Nuevo para jerarquizar el Parlamento. Nuestro compañero Luis Duda es el hombre que puede permitir este cambio desde el Congreso Nacional. Necesitamos un Congreso con tipos que se la jueguen y que además hayan hecho mucho por la gente. ¿No va a dejar pasar a la gente? No va a dejar pasar a nadie. Si Luis Barrio Nuevo es un candidato, no pasa a nadie, no vota a nadie en Catamarca. Se suspendan las elecciones, no vota a nadie. Y que además hayan hecho mucho por la gente. En la provincia de Buenos Aires todos los gastronómicos votan a masa. Vuelve, vuelve. Tenemos la vocación de tratar de construir el futuro. La senadora Cristina Fernández de Kirchner. Sectores aliados con el senador Barrio Nuevo intentaron agredirla. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! No nos pararon las balas de los militares. Menos nos van a parar las patotas de los mafiosos. Estos son los violentos. Estos son los que se tienen que ir. Tratar de construir el futuro. No les tengo miedo. No les tengo miedo a los argentinos. Propuesta. Tienen propuesta. Lo que tienen es que no lo pueden decir. Porque el país que ellos quieren construir no lo pueden publicitar. ¿Es ella o vos? Es a él. Y nada. Nosotros no vamos a decir, Pedro es tal cosa, Juan es tal otra. Luis Barrio Nuevo. El hombre que puede permitir este cambio desde el Congreso Nacional. Ponerle un límite al que se le dijo. Lo mejor para nosotros es, sin duda, acordar con el fondo. Ellos no te van a escuchar. No te van a escuchar. No te van a escuchar.